qué pasó chavos un vídeo nuevo en este vídeo les voy a enseñar rápidamente cómo utilizar su apogado de verdad es muy sencillo y es súper conveniente si se les olvida su cartera pues pueden usar su celular y pueden tener 20 30 tarjetas de crédito tarjetas de para ahorrarse en las tiendas departamentales o en farmacias también pueden tener pasos para ir a ver películas tickets de conciertos en fin no tienen que tener una una cartera enorme en el caso de los hombres porque la verdad nosotros nosotros siempre traemos tarjetas carteras pequeñas perdón ya si son mujeres pues obviamente traen su bolsa y les cabe mucho más pero bueno no se les voy a decir tan larga vamos a ver el vídeo rápidamente y así es como funciona su apogado y denle like aquí en este botón ahora ya están en su pantalla principal la aplicación va a estar ahí automáticamente si no pues bájenla la planen la planan ahí para meterse en mi caso aquí ya tengo varias tarjetas verdad american express capro one chase y una apple credit card también una tarjeta de apple entonces bueno pues para adherir otra tarjeta supongamos que no tiene ninguna la planan aquí en el signo de más alcanza a planar bien ahí te dice que para adherir tarjetas continuar dice posiciona tu tarjeta en el en el cuadro verdad para que le tome una foto y se ponga automáticamente o si no aquí abajo entran los detalles este de su tarjeta como el número y todo eso este ahora es bien sencillo una vez que ya la dieran va a aparecer aquí ya va a tener toda su información y supongamos que la quieren usar no supongamos aquí esta tarjeta porque la quiero usar no me la plano ahí y ahora este botón el del lado derecho lo van a planar dos veces y en mi caso yo tengo que reconozca mi cara pero si no pueden ponerle su código ahora pero vamos a ponerle mi cara una vez que ya le pusieron su password o su cara que lo mismo este lo ponen cerca de la máquina de tarjeta y va a pagar automáticamente lo que compraron en este caso nos está leyendo la la tarjeta la la máquina de tarjeta porque no hay nada aquí enfrente pero así de fácil pagar la tarjeta de la apoda verdad me gusta mucho porque también tiene una seguridad altísima no tiene ni siquiera su nombre enfrente la tarjeta digital obviamente pero la tarjeta física si va a traer su nombre enfrente aquí está la tarjeta física aquí la tengo trae su nombre pero no trae número solamente trae el Apple logo pero bueno volviendo aquí al tema del del de la de la cartera digital la cartera Apple pues ya realizan su pago y bueno aquí en la tarjeta Apple pues te pone todos tus compras sus transacciones y también te dan te dan dinero te dan 2% donde aceptan Apple Pay te dan el 3% si es un producto Apple y 1% si usan la tarjeta física verdad tiene una seguridad altísima esto de Apple o sea que no estén muy preocupados si alguien le roba su identidad todo eso y si se la roban nada más llamen tanto a Apple como a Chase como a Capital One o American Express o no sé yo tengo cerca de 20 tarjetas ustedes este no sé cuántas tengan pero la mayoría son bancos grandes y la verdad te responden muy bien y con esta con esta cartera digital la verdad se me ha olvidado mi cartera en ocasiones y la verdad no he tenido ningún problema porque pues siempre casi siempre traigo mi celular puedo pagar con el celular fácilmente así que chavos yo no sé si ustedes les guste eso del de cartera digital la verdad yo poco a poco la he usado más y más y he estado muy contento así que ahí dejen un comentario si a ustedes les gusta esto si les gustaría más seguir con su tarjeta su cartera de física pues también está bien porque ahí pueden traer sus billetes y pueden traer su ID lo cual pues por ahora voy a usar los dos pero en algún momento en el futuro quizás pueda tener toda mi información dentro del celular obviamente pues tienen que tener mucho cuidado con su celular pero si lo pierden también saben que hay formas donde pueden borrar toda su información en cuanto pierdan su celular verdad así que bueno chavos los dejo aquí ya porque ya me extendí mucho en este video y ahí le dan like y se suscriben como siempre ok bye